Nosotros consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque como todas las instituciones han habido manchas, es de las mejores instituciones del Estado. Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que lo que queremos es que se me rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública. Esa propuesta requiere de una reforma constitucional, pero hay un transitorio por el cual ya para el año próximo, el 24, ya no puede la Defensa ni Marina participar en labores de seguridad pública. La Guardia Nacional sí, pero quedaría dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación. Y eso considero a que se echa a perder esta corporación que estamos creando con mucho esfuerzo y que está dando buenos resultados. Si fuese un asunto de capricho, pues yo diría, yo termino en el 24. Ya, que vean qué hacen. Los que no nos quieren y también otros de buena fe tienen el temor de la militarización. Hay cierto rechazo a la militarización. Y yo estoy ahora planteando de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo. No, solo la opinión de los jefes, de las élites, los que administran la violación de derechos humanos y luego se convierten hasta políticos, como este señor Álvarez de Casa. Y claro que a ellos no les conviene que las cosas verdaderamente cambien. No apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto. Entonces, no estamos por la militarización. ¿Qué opina la gente? No hay necesidad. Es cosa de ver las encuestas del Inegi. Además, se puede hacer una consulta, se pueden hacer encuestas. Y casi el 80% de los mexicanos le tienen confianza a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Para terminar, si presentamos la reforma a la Constitución, la van a rechazar.